El proyecto Implicarte, pasando a la acción en el ámbito rural, en el medio rural, para concienciar sobre la Agenda 2030, es un proyecto que han encabezado y que están llevando a cabo los ayuntamientos de Alcolea de Tajo y Aldeano de Barbarroya, por el cual, mediante una subvención del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, por el cual tratan de sensibilizar a todos los vecinos de sus municipios sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en la Agenda 2030. Los chicos y chicas del CRA, de los tres pueblos de forma del CRA, se pretende que se conviertan en agentes transformadores, en agentes difusores de este proyecto. Es un proyecto de sensibilización de todos los objetivos, especialmente algunos de aquellos que afectan más directamente a los habitantes de nuestros pueblos. El tema de un modelo de consumo responsable, el tema de la sobreexplotación de la producción agrícola, hay cuestiones que afectan directamente a esa España vacía o vaciada, a nuestros pequeños pueblos y por eso los ayuntamientos de Aldeanova y Alcolea, de Alcolea y de Aldeanova, y también la entidad local menor de Bercial, han querido sensibilizar, concienciar a sus vecinos partiendo desde el colegio, pero también con actuaciones, con actividades, con trabajo para sus jóvenes, para sus hombres, para sus mujeres, para sus mayores, porque nos parece, les parece a los ayuntamientos, importantísimo, esa sensibilización. Que todos seamos conscientes de la necesidad de cuidar nuestro mundo, nuestro entorno, partiendo desde lo cercano, partiendo desde lo local, para llegar a los urbanos. Gracias. 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 Gracias.